Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi 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 Con tu presencia Llena mi 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 Por tu bondad Espíritu de Dios Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Siento como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu de Dios Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor Santo, Santo, Santo 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 Es el corazón Mi corazón Te adoro Mi corazón Solo sabe S �ego El corazón Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Se siente su presencia, siento como el aire y el respiro, siento como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hambre me puede morir, Jesús, mi Salvador. Jesús, estás aquí. Me postro, Señor. Tan cierto que cuando le hambre me puede morir, ven Espíritu Santo. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sopla. El cielo salienta y salienta, recibe amor, recibe su espíritu de amor. Eres tres veces santo. Santo, 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 santo. Santo eres. Tu corazón te adora. Sí, Señor. Tu corazón solo sabe decir. Santo. Santo. Santo eres. Tu corazón. Neg Goray. He 사람� Detalle. Se siente su presencia. Se siente la paz de laトancia. Dos蓁 de Armas. Pieremos. El Flá ganhillbolito. gaite sude cara. El afecto. Mi tele. El amor. Quora. Se siente. Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor dar Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Yo te quiero ser tu amigo Sure, en ti confío Gracias por ver el video Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, 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 Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia yo te quiero mi amor dar Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Espíritu de Dios Y llena mi vida Y llena mi alma Y llena mi ser Espíritu de Dios Y llena mi vida Y llena mi alma Y llena mi ser Y llena me Y llena mi vida Y llena mi vida Y con tu poder Y lléname Y con tu presencia Lléname Y con tu poder Lléname Y con tu poder Espíritu de Dios Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname Mi vida Lléname Y 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 lléname Amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Y lléname Y lléname Como el mar Causante Causante Y lléname Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Siempre Ofendemos a Dios Y necesitamos De su perdón Este es el momento De reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos Y disponernos A empezar Una vida nueva Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname 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 Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti No puedo ser feliz Sáname Señor Libérame del mal Libérame del mal Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar La santidad Señor Jesús Señor Jesús Con humildad Nos presentamos Ante ti Ya conoces Nuestros errores Te pedimos Que nos sales Que nos limpies Que nos concedas Tu amor Y tu paz Cantemos Sáname Señor Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sin ti No puedo ser feliz Sáname Señor Libérame del mal Libérame del mal Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar La santidad Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname 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 Con tu poder Lléname Lléname Con tu amor Lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma. Unge mi ser, ungeme, ungeme, con tu presencia. Ungeme, ungeme, con tu poder, ungeme, ungeme, con tu amor. Ungeme, ungeme, con tu presencia, ungeme, ungeme, con tu poder. Ungeme, ungeme, con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma. Sana mi ser, sáname, 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 con tu presencia. Sáname, 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 con tu poder. Sáname, 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 con tu amor. Sáname, 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 con tu presencia. Sáname, 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 con tu presencia. Sáname, 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 s Gracias por ver el video. 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 Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado. Tú cambiarás mi pasado. Cambiarás mi corazón. 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 // Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Abrirás mi corazón. y llena cada vacío que hay en mí, Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder, Espíritu Santo ven sobre mí inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí, Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar que me lleva y me atrapa con tu poder, Espíritu Santo ven sobre mí inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí, Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí y llena cada vacío que hay en mí, Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu de Dios ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven Amor Maranata Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven Amor Maranata Espíritu de Dios ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí 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 Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Amén. 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 Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo, sopla Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Unje, Espíritu Santo, unje, Espíritu Santo, unje, Espíritu Santo, unje, Espíritu, ungeme Díselo Unje, Espíritu, unje, haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unje, Espíritu, ungeme Una vez más, dile Junto con nosotros, sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides Que fluya, que sople, que unja Sáname tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unje, Espíritu, unje, sana Saná, Espíritu, sáname Saná, Espíritu, sáname Sonian Son Could Unjen Son Unjen Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Señor, escucha buen Señor mi oración que te ofrezco y en ti me gozaré Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. No me mueve mi Dios para quererte. No me mueve mi Dios para quererte. Tú me mueve mi Dios para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte. Clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves Señor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Y aunque no hubiera infierno te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte. Lavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves Señor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Y aunque no hubiera infierno te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Y desde que nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escoquí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay ven y si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay ven y si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encalgo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que evitar, tengo que arriesgar, ay ven y si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay ven y si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada, nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está Tengo que evitar, ay ven y si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, ay ven y si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Ya no llores mi Jesús Por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús Ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó Por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí Pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado